Más de 3.400 alumnos de diferentes escuelas, instituciones y fuerzas castrenses participaron en el desfile cívico-militar, conmemorando el 203 aniversario de nuestra independencia. Una vez más, el gobernador Guillermo Padrés reiteró la visión municipalista de su gobierno. Sonora, Sonora ya cambió. Ahora vemos ideas, obras, debates y discusiones que antes no se veían y no se sentían en el Estado de Sonora. Y lo hacemos porque somos un gobierno diferente que ha tomado la firme decisión de entrarle a los problemas de años y años que nadie quería o podía resolver. Iniciará la SEC esta semana la entrega de uniformes escolares. Los maestros tienen la instrucción de no condicionar el uso de uniforme o color en tanto dure el proceso de distribución. Prevéngase, continuarán las altas temperaturas en el transcurso de la semana. Advierten sobre golpes de calor.